En el Evangelio de este día martes, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlo. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Estos días Jesús nos hablará de la necesidad de estar preparados ante su venida. Con parábolas muy gráficas, Jesús quiere que sus discípulos estemos atentos. Estar ceñidos es tener puesta la ropa de trabajo. Es el uniforme de servicio, el atuendo del viajero que llevan los hebreos para celebrar la Pascua. Pedro, cuando reconoce la presencia de Jesús resucitado en la otra orilla, se ciñe la túnica y se tira al agua para nadar a su encuentro. Tener la lámpara encendida es estar siempre listo, incluso durante la noche, para poder iluminar el encuentro con el Señor y reconocer su presencia. Así, los cristianos tenemos que estar dispuestos a la acción y preparados para servir día y noche. Y Jesús nos invita a ser como el que espera el regreso del Señor que fue a la boda. El detalle del que fue a la boda quiere indicar que se trata de una hora tardía e indeterminada. En las civilizaciones rurales de antaño, puede decirse que las bodas eran la única circunstancia en la cual se regresaba tarde a casa. En algún momento, Él regresará. Vendrá al final de los tiempos, en gloria y poder, pero también vendrá a buscarnos para llevarnos a la casa del Padre al final de nuestra vida terrena. ¿Y cómo nos encontrará? ¿Dispuestos a recibirlo o con cosas pendientes? ¿Le podremos abrir las puertas de nuestra vida con prontitud? ¿O le diremos que espere afuera porque nos hemos distraído y necesitamos más tiempo para arreglar la casa? Que el Señor nos ayude a tener una actitud de espera, vigilante, sin ansiedades, pero tampoco sin olvidarnos que Él vendrá a buscarnos. Yo quiero ser el Señor, agua del manantial, que brota de ti, que va por la vida regando el amor. Yo quiero ser el Señor, canto de libertad, que lleva tu voz, que anuncia a los hombres un reino de paz. Yo quiero ser la luz que ilumina la vida, el camino que lleva a Dios. Quiero ser sal de la tierra, anunciar tu mensaje de amor y justicia, Señor. Quiero ser como Tú. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Quiero ser el amanecer de un mundo que sufre la guerra y el odio ser el nuevo sol. Yo quiero ser la luz que ilumina la vida, el camino que lleva a Dios. Quiero ser sal de la tierra, anunciar tu mensaje de amor y justicia, Señor. Quiero ser como Tú, como Tú.